Batman vs The Terminator es un cortometraje animado de 4 minutos y 56 segundos el cual enfrenta al caballero de las sombras contra Skynet basado en un concepto original de Tony Guerrero con música de Nord Deco y la animación y edición de sonido hecha por una sola persona, Michelle Hammond este cortometraje yo lo vi en el 2014 cuando salió en YouTube y desde que lo vi siempre quise ver una animación de Terminator y ahora la tenemos con Terminator Zero pero más allá de eso, también siempre a mí me encantaban los crossovers entre diferentes franquicias por eso es que últimamente he estado reseñando más cortometrajes fan-made y ahora el turno de Batman vs The Terminator este cortometraje es mayormente uno ambiental en donde combina la estética del mundo post-apocalíptico de Terminator con la animación de Batman The Animated Series más los diseños de The Dark Knight Returns y aquí vemos a un envejecido Bruce Wayne con un armor parecido al de The Dark Knight Returns y su Bat-Tank, también sacado de Batman Returns quien tiene la misión de infiltrarse a la base principal de Skynet y yo siempre me he preguntado si Skynet es este EA tan magnífico me imagino que ella tiene backup de sí misma o sea, no es como que si tú destruyes solamente un lugar ella va a desaparecer ella está online está en todos lados a la misma vez pero el punto es que tenemos esta pirámide que está directamente sacada de Terminator 3D que es básicamente la verdadera tercera película de Terminator que era una atracción de Universal Studios la cual dirigió James Cameron los visuales de esa película y en la cual el Terminator busca a John Connor todavía un adolescente joven adulto John Connor para ir al futuro y destruir la Skynet de una vez y por todas y pues me gustó que este cortometras animado tomara esos elementos y básicamente Batman se está dirigiendo a 100 millas por hora con el Bat-Tank pero de momento brincamos a este grupo de 3 soldados de la resistencia y una de las cosas que me encantan los detalles de aquí es que uno de los soldados o uno de los soldados no tiene un brazo y otro que sospechosamente se parece a Snake de Metal Gear está ciego de un ojo aquí vemos a los Hunter Killers tanto los tanques como los aéreos y hay un paralelismo entre Terminator y Bruce Wayne Batman que me encanta que es cuando empieza el corto empieza con una mano podemos asumir que es de un Terminator y Batman le pasa por encima con el Bat-Tank y cuando vemos por primera vez RTA-100 es pisando la mano de un humano Batman se infiltra a la base de Skynet y logra entrar y ahí se acaba el cortometraje cuando tú lo que quieres es ver más la riqueza inventiva que tienen los fanáticos cuando se mezcla con gran talento y con mucho sacrificio y dedicación ya que estos proyectos ninguno realmente reciben ningún tipo de remuneración económica porque a los Directions no le pertenece a los artistas, a los fanáticos pero sigue siendo tan estimulante ver este tipo de proyectos y está una animación que teniendo en cuenta que solamente la hizo una persona a más de 10 años de su estreno se sigue viendo espectacularmente bien y sigue siendo igual de estimulante y estoy seguro que cada vez que alguien la descubre es como que wow, deberían hacer esto de alguna forma u otra más hoy en día que tenemos cómics como Wolverine vs The Predator y tenemos crossover con Marvel y yo sé que es un poco más difícil con franquicias que no están bajo una misma sombrilla ya que Disney tiene los derechos de esas ya mencionadas pero si Marvel y DC hicieron crossover en el pasado realmente no hay una excusa real más allá de que no hay el interés de hacerlo lo cual es una pena porque para mí hace sentido mezclar estos dos mundos nada, quería sacar unos minutos para hablar de este cortometraje déjame saber en la sección de comentarios si tú lo has visto voy a tratar de buscar el link original no sé si exista el que siempre encuentro es alguien que lo subió con el audio mejorado ya que quizá el mayor defecto que tiene este cortometraje animado es su audio no en cuanto a que se escucha más específicamente esta versión última que escuche sino que a veces se escucha vacío y aunque la música carga mucho mucho de esos primeros dos minutos hay momentos en donde yo siento que le hace falta más ambientación y para mí debería tener más ruido viento más, ¿sabes? más ruido, más ruido, más ruido más sonido que se sienta más vivo pero esa es solamente mi opinión y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Batman vs. The Terminator una B plus siempre recuerda que esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido y más importante si no has visto este cortometraje animado que lo vayas a ver voy a poner el link en la descripción abajo este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.